Pero si sé que ella dejó a una niña ahí a ver, entonces me entiendes, la niña siempre dio fuego y de todo, no me dio tiempo a sacarlo ni nada de eso. Un aiter que tenían ahí que lo prendía y que se prendió. Pero es un ser humano que se perdió una vida, sentimos mucho por el dolor que está pasando la familia. Bueno, lo que es que aquí esto lleno de aiteranos que hay. Aquí hay demasiados, ahí tienen demasiados niños, ellos rompen a caigar y todos esos muchachos para acá. Yo vi un niño ahí, un caigón. Incendio cobra la vida de un niño en esta ciudad. En un hecho lamentable, en el sector San José la Mina de esta ciudad de Santiago, perdió la vida un niño de tan solo nueve meses de edad. Tras incendiarse la casa donde éste dormía, la cual quedó literalmente hecha ceniza. El infante fue identificado como Damon Pie, y según versiones de algunos de los vecinos del lugar, el hecho se produjo en momentos en que la madre del infante se dirigió al colmado, dejando al niño encerrado. Según una fuente, asegura que en dicha residencia funcionaba un altar, el cual se mantenía con velas y velones encendidos de manera constante, lo que pudo ser el factor principal que produjera el trágico incidente. Veamos ahora un reporte desde el lugar de los hechos, con inocencio, encarnación. Ella salió al colmado y cuando volvió ya la casa estaba que prendía. ¿Y fue todo de repente entonces? Sí. ¿Y la niña que la atendía? Iba a cumplir un año ahora, nueve meses. Un hecho lamentable, la comunidad se siente indignada, a pesar de que es una ciudad artiana, pero es un ser humano que se perdió una vida. Sentimos mucho por el dolor que está pasando la familia. Inmigración tiene que hacer algo porque estamos muy cobijados. Aquí hay demasiados, ahí tienen demasiados niños, ellos rompen a cagar y todos esos muchachos para acá. Paren dos veces en el año y caigando todos esos pichones, es asfixiado que estamos. Inmigración no hace nada. Yo vi un niño ahí, un caigón, sí. Yo fui y había un hinchano boca arriba y estaba cogiendo candela y yo lo saqué para afuera. Y yo una vez que había corrido allá a la policía a buscar a los bomberos. Y lo que yo vi, ya le estaban echando agua. La mamá dejó una estufa prendida y salió a buscar unas cosas colmadas y ahí fue que se prendió. No puede que aguantar, meter a la casa haitiana, se perdió la vida a una niña. Don, usted es propietario aquí de este... Sí, hay una, esa es de la hija mía, allá atrás de este, y esa es mía también, y aquella es de una vecina. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, no le sé decir, yo no estaba aquí, yo estaba afuera cuando me llamaron. Patrón, ven acá. Hay un niño caisinado aquí. Sí, dije, hay un niño caisinado. ¿De cuántos meses, mamá? No, no le sé decir. Niño pequeño. Sí, un niño pequeño. Sí, ¿quiénes vivían aquí? Ya, vivía una gente allá, yo no se la tenía alquilada. Ok, ¿cómo usted ve esto? No, yo lo que siento es, pobre muchachito, porque dígame a ver, ¿qué culpa tiene ese niño? Pero, Patrón, usted no tiene que decir que si hay, yo creo que no hay. No, claro que no, pero no estaba... Un high-thigh que quemaban ahí. Un high-thigh. Un high-thigh que tenían ahí, que lo prendían, que se prendió. ¿Y cómo usted ve esta situación aquí, en este sector? Bueno, lo que es que aquí estoy, es un hienes de haitianos que hay. Es un hienes de haitianos, los dominicanos no están alquilando, aquí son los haitianos, y los haitianos no tienen que ver para tener su estado. Yo estaba ahí. ¿Cómo estaba aquí? ¿Cuánto que todo el mundo tirando agua? Esa casa dominicana, la cadena está ahí primero. Después se me da la casa de haitianos y se murió una niña. ¿De cuántos meses? La mamá que sabe, porque yo vivía atrás. La casa dominicana primero, yo te vi. La casa dominicana primero, después me traía la casa de haitianos, se murió una. ¿Cuántos meses tenía la niña? Como tres meses, tío. ¿Tres meses? ¿Es macho? Sí. ¿Cómo usted ve esta situación? Mira, yo me cansé de llamar a haitianos, el que vivía ahí. No me quiso responder, le tuve que tumbar las puertas. Ya que yo supe el puerto apretado, le tuve que dejarse caer. Entonces, él lo que te envía a sacar las ropas, él no tenía ni muchachos. Así mismo es. ¿Cuál es su nombre? Santo Jiménez Trejo. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿a qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión. Y recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like.